El nombre del libro se refiere directamente a los contenidos que tiene y es el Congreso de la Independencia, antes, durante y después. Pienso que el objetivo del libro es difundir la historia del Congreso de la Independencia. Pero puntualmente creo que el aporte más importante del libro es que funcione como un manual iconográfico de la historia del Congreso de la Independencia. O sea, fundamentalmente, el aporte más importante del libro es difundir y poner a disposición de la gente la iconografía de la historia del Congreso de la Independencia. Visualmente, primero lo que hicimos era, a ese periodo, invasiones inglesas, guerras civiles, lo segmentamos en invasiones inglesas, 25 de mayo, asamblea del año 13, y prácticamente a cada periodo lo que hicimos es investigar qué iconografía había disponible y dentro de esa iconografía disponible, que es muy variada, porque esa iconografía muchas veces es una pintura, es una pintura, hasta te diría, de 100 años después, incluso de cuando fue el acontecimiento, o también le damos muchos valores a muchos dibujos, tal vez de mala calidad, pero dibujos, pinturas, hechas muy poco tiempo después de los acontecimientos, lo cual le da un valor más superlativo, fundamentalmente teniendo en cuenta que esa imagen estaba muchas veces producida por alguien, o que había vivido el acontecimiento, o que le había sido narrado directamente por un participante de ese acontecimiento. Entonces, ahí la imagen, aunque sea de mala calidad, adquiere un valor mayor al de una reconstrucción 100, 200 años después. Y hace aproximadamente dos años, con la presentación del libro de Rostros del Viejo Tucumán, es el primer trabajo que coordinamos con Carlos en función de que la Gaceta también sea una editora de libros, y de libros de contenido histórico. Prácticamente ese tiempo, prácticamente dos años, año y medio, es lo que nos llevó a producir este libro del Bicentenario.